Convertido en referente internacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos, el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos ha celebrado su 50 aniversario. Al acto han asistido el presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, el delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, y los rectores de la Universitat de València y la Universitat Politècnica de València, Esteban Morcillo y Francisco Mora, respectivamente. Desde el IATA, Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se trabaja con el objetivo de mejorar la nutrición y la salud. Con él colabora la Universitat Politècnica de València, tanto en proyectos de investigación como en docencia. La colaboración en el área de la agroingeniería, la tecnología de alimentos, ha sido muy intensa y muy fructífera para ambas partes. Pienso que institutos como el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas surgieron a partir de grupos de investigaciones del propio IATA, el Instituto Ingenio también, colaboran en programas máster, en programas de doctorado nuestro, están en la propia junta directiva de la Escuela de Doctorado de la Universitat Politècnica de València y, bueno, infinidad de proyectos en el ámbito de la investigación. Cabe recordar que el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recoge la experiencia de un gran número de científicos que se han formado en este centro y que, además, hoy en día no tenemos más que revisar el panorama valenciano, español e incluso internacional y ver cuánta gente que se ha formado aquí las cosas que están haciendo. O sea, que es un centro cuya historia es de capital importancia para la ciencia, para la tecnología de alimentos y también para Valencia. El IATA fue inaugurado oficialmente en 1966, aunque sus investigaciones se iniciaron casi una década antes, vinculadas a los cítricos y el arroz. Yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos de los miles de publicaciones que hemos hecho, que son resultado de la investigación que se ha llevado a cabo, de más de 50 patentes que se han podido ir transferiendo al sector empresarial y de los miles de profesionales que alrededor de los cinco continentes se han formado, actualmente están en distintos puestos de trabajo, de empresas, académicos, técnicos, etc., y que se han ido formando en el IATA. Algunos de los logros más destacados del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos son la elaboración de jamones con menos grasa, panes con más fibra y menos calorías, levaduras que mejoran el sabor y el aroma del vino, entre otros. ¡Suscríbete al canal!